El día jueves, durante la madrugada, autores ignorados ingresaron a un comercio de rubro de deportes, zapatillas, botines, que se encuentra en la avenida Villa Mayor, a media cuadra del banco, a media cuadra de esta plaza. Cuando llegaron a la mañana los propietarios constataron que autores ignorados habían violentado la puerta de acceso tipo blindex, le hicieron saltar un pestillo que tiene en la parte superior, en la parte de abajo le faltaba, e ingresaron, ese local tiene cortinas en el frente, o sea que si hay una persona adentro y no la vieron cuando entraron no se ve, y les sustrajeron varios pares de calzado, entre zapatillas, botines deportivos, se trajeron algunas prendas de vestir, algunos vaqueros, y dinero que había en la caja, que había quedado registrador. Se empezó a trabajar sobre ese hecho, y se estableció que las personas que ingresaron tienen que haber accedido al lugar cerca de las cuatro, cuatro y moneda de la mañana, porque cuando han abierto la caja salta un ticket, que ese ticket marca las cuatro y cuarto de la mañana. Los moradores, los propietarios en ese momento no estaban en ese horario en el local, o sea que tienen que haber sido los autores del hecho, y también estamos trabajando sobre un par de sospechosos que se estableció a posteriori, que habían andado caminando, sería una pareja con otro muchacho, una mujer y dos varones, que anduvieron caminando de las dos y pico, una de la mañana, andaban caminando en forma normal, y después se lo vio en actitud sospechosa con unas bolsas, ya cerca de las cinco, entre las cinco y seis de la mañana. Eso acorde a testimonios que hemos ido recogiendo, y estamos trabajando sobre ese tema, que esperamos tener buen resultado para la investigación de este hecho. ¿Por la cantidad de cosas que se llevaron, se cree que fue más de una persona? Tiene que haber sido más de una persona, porque por la cantidad de calzado que llevaron, y justamente los testimonios dan cuenta de tres personas que circularían a la búsqueda de un remí, o preguntando un colectivo, o un horario de tren, y que circulaban con unas bolsas tipo de consorcio, borrón negra, con abundantes cosas que a alguien le habrían referido, me regalaron un montón de ropa, entonces por eso llevo esto. Pero más o menos estamos trabajando en eso. Por lo que se pudo observar en el lugar y demás, la gente que ingresó, ¿tenía que tener algún conocimiento del lugar o no necesariamente? Yo especulo que no, que no tendrían conocimiento, pero sí han andado mirando el local, porque hemos logrado testimonios que nos dicen que esas personas habrían estado paradas en otros locales, como mirando vidriera. La modalidad es muchas veces tantear las puertas o fijarse cómo es el acceso, y después más tarde, cuando para un poquito el tránsito de personas, cometer el ilícito que teóricamente están viendo a ver de qué manera, cuál es el lugar flaco que nos toca, ¿no es cierto? Pero justamente esa noche anduvo mucha gente caminando, bastante porque el día se prestaba, era normal, por eso los vieron en esas circunstancias, pero ya cerca de las 4 o 5 de la mañana ya prácticamente el tránsito es nulo, o sea que las balizas de un patrullero se ven a lo lejos y un matrimonio caminando por lo que aparentaba, daba el aspecto de ser un matrimonio, caminando en forma normal, abrazado de la mano y 15 metros más adelante un pibe de 15, 16, algo que no te llama la atención. Después llama la atención, acorda lo que se estuvo recibiendo, que sí, que se los vio, que no son conocidos, no son de esta zona, pero estamos trabajando con algunos datos que tenemos. ¿Se pudo saber o especificar qué cantidad de cosas se robaron y dinero? Tenemos establecidos, son cerca de 7 mil pesos que había en efectivo y la cantidad, una cantidad considerable, tomando en cuenta zapatillas, zapatos y distintas cosas, estamos hablando más de 100 pares de calzado.